Música 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 Este canción es una canción de Amiga Date Cuenta en una versión muy actual Espero que les haya gustado y ya estoy aquí quedando moi animados y espero que traigan ganas de cantar ¿Quién trae ganas de cantar? Todos excelente, un buen sábado entonces pues vamos a darle esto y espero que me ayude la cantado Música Si nos dejan de ver, vamos a querer todo la verdad Si nos dejan de ver, vamos a vivir a un mundo nuevo No podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices lo mismo todavía Si nos dejan de ver, vamos a vivir a un mundo nuevo Cerca del cielo Si nos dejan de ver, vamos a vivir a un mundo nuevo Y con sus gozos, la herida de Dios, y en algo que soñamos Y con sus gozos, la herida de Dios, y en algo que soñamos Y con sus gozos, la herida de Dios, y en algo que soñamos Si nos dejan de ver, vamos a vivir a un mundo nuevo Y con sus gozos, la herida de Dios, y en algo que soñamos Si nos dejan de ver, vamos a vivir a un mundo nuevo ¡Gracias!